¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! 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 Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! Sin parar, me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Sante, 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 sante sin parar Sante, 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 sante sin parar Sante, 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 sante sin parar Sante, 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 sante sin parar Salte, 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 ¡sin parar! ¡Horrible! Dice así, hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca, ¡muu! Pero ustedes lo que quieren es el gato volador, 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 el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato, pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, 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 el gato volador. Dice así, fue horrible. Esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo mirar lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, traigan las pelotas, parecían puentejotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es... El gato volador, 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 el gato volador. No, 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 dale, ¿sabes como los tubos hacen que yo me ría? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así. ¡Qué horrible! Dice así. Hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca. ¡Muuu! Pero ustedes lo que quieren es... El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, Silvestre, también vino Gafi, pero ha sido falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así. ¡Qué horrible! El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. ¡ Heather! El gato volador, el gato volador. El gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así. ¡É horrible! ¡É horrible! La historia de un gato, él no se sabe nada, nadie supo mira, lo que le pasaba Llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían puentejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrastlaba, él volaba porque es... El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando rinquitos Tú debes buscar con quién brincarás, y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más, vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar, bajar y solo el gato volador Como baila el zapito, dando rinquitos, tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar, te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando rinquitos, tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Vas para adelante, más un poco más, vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar como baila el zapito, dando rinquitos, tú debes buscar Con quién brincarás, y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar como baila el zapito, dando rinquitos, tú debes buscar Con quién brincarás, y aunque tú estés solito, tú puedes brincar